La primera lectura del día de hoy está tomada del libro del Apocalipsis. La verdad es que este libro ya viene acompañándonos en la parte final del año litúrgico. Encontramos hoy un ejemplo realmente clásico de lo que significa el uso de los símbolos en el Apocalipsis. Se combinan en esta ocasión símbolos que tienen que ver con animales, es el caso del cordero, y símbolos que tienen que ver con los números. Ya hemos comentado en otra oportunidad cómo el cordero es, en el libro del Apocalipsis, un recordatorio de qué es lo que ha hecho Cristo por nosotros, porque efectivamente Él es el cordero pascual. Él es el que con su sacrificio ha sellado la nueva y eterna alianza. Por eso también se habla de un cordero que está degollado, es decir, sacrificado, pero que está en pie, es decir, ha vencido la muerte, ha resucitado. Esa es la simbología propia de este animalito que aparece muchas veces en el Apocalipsis, siempre relacionado con el sacrificio de la Pascua, siempre relacionado con el sacrificio de Cristo. Pero luego aparece también el número, ese famoso número que ha producido tantas confusiones entre los testigos de Jehová. Me refiero, por supuesto, al número 144.000. La ventaja que tienen los números o la capacidad simbólica que tienen los números proviene del hecho de que se pueden combinar unos con otros a través de las más sencillas operaciones de la aritmética. Así, por ejemplo, el número 144.000 claramente significa o proviene del 12 multiplicado por el 12, esto da 144, y luego multiplicado por el número 1.000. Y si nosotros nos acercamos a la Escritura, nos damos cuenta cuál es el sentido que tiene el número 12. Puesto que fueron 12 los hijos del patriarca Jacob, y por lo tanto son 12 las tribus de Israel, el número 12 está asociado al pueblo elegido. ¿Qué significa cuando se repite un número? ¿Qué significa la multiplicación? Esto lo encontramos también varias veces en la Biblia. Por ejemplo, encontramos que se habla de siete semanas de años. En el libro Levítico se habla de siete semanas de años, es decir, siete multiplicado por siete. Y en el libro Levítico, cuando se habla de esas siete semanas, se habla del gran descanso que es conocido como el jubileo. Entonces, fíjate, cada semana, cada siete días hay un descanso, pero cada siete semanas de años, cada siete por siete, debe haber un grandísimo descanso. Ese es el sentido que tiene esa expresión. Es un grandísimo descanso, es un inmenso descanso. Algo parecido encontramos aquí. Cuando se habla de 12 por 12, se está hablando de Israel, pero se está hablando con una particular intensidad, como si dijéramos, el Israel de Israel. Como si dijéramos, Israel es el pueblo elegido entre todas las naciones de la tierra. Y el 12 por 12 está representando a los elegidos de entre los elegidos. Es decir, aquellos en quienes el don de la elección alcanza su máxima expresión, alcanza su máxima fuerza. Es decir, lo más puro, lo más genuino, lo más auténtico de Israel. Cuando uno piensa en ese proceso, llamémoslo así, de selección, para llegar al Israel, del Israel, uno puede pensar también que son muy pocas personas las que pueden llegar allá. Pero luego tenemos el otro número que está en la composición 12 por 12 por mil. Ese otro número es precisamente el mil. Y el número mil en la cultura hebrea, lo mismo que en muchas otras culturas, indica una multitud. Es como cuando se dice miles y miles. Cuando hablamos de esa manera, queremos expresar una gran cantidad. Entonces, 144 mil, ¿qué significa? Al mismo tiempo, la elección más perfecta, el Israel más auténtico, pero en una inmensa abundancia. Y estos son los que llevan el nombre del Cordero, los que llevan el nombre de Cristo. Es decir, de tal manera le pertenecen a Cristo, que su primer nombre no es el que les dieron sus padres, no es el que les dieron sus amigos, no es el que les dio la vida. Su primer nombre es el que les dio Cristo. Es Cristo el que les da su primer nombre, su primera razón de ser. Demos gracias a Dios, porque a través de esta simbología, en el fondo lo que está haciendo el Apocalipsis es invitarnos a una esperanza activa. Esperanza quiere decir que no es algo que tengamos ya, pero esperanza activa quiere decir que podemos y debemos caminar. Como dice el apóstol San Pedro en otro lugar, trabajen para consolidar, para perfeccionar la elección que ustedes han recibido.